Antiguamente en el circo había un espectáculo que era un hombre que salía y ponía unos palos con unos platos encima, ¿vale? Iba poniendo uno y le daba vueltas Iba poniendo otro y le daba vueltas Iba poniendo otro y le daba vueltas Y ponía muchos y les iba dando vueltas Entonces el espectáculo era que no se le cayera ningún plato al suelo, ¿vale? Tú imagínate que coges y le das al primer plato, ¿vale? Muy fuerte, muy fuerte Le das al segundo plato Le das al tercer plato Y le das al cuarto plato Y luego Obviamente como a este le has dado antes Este perderá velocidad antes que este Entonces cuando termina con este tienes que volver A darle a este plato Luego a este Luego a este Luego a este Y así hasta que tienes un montón de platos a la vez Dando vueltas Y le vas dando a cada uno según van perdiendo velocidad Pues Si tú coges Pones un plato Pones otro plato Pones otro plato Pones otro plato Pones otro plato Y solo te preocupas por el primer plato Los demás se te van a caer Cuando llegue el momento Este se te ha caído 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 ¿Por qué? Porque has estado solo centrada En este plato ¿Qué pasa? Que cuando vas a volver a este plato Este ya se te ha caído No puedes con él Tienes que coger O pone otro palo Y empezó otra vez Hay que tener equilibrio ¿Qué es el equilibrio? Pues ir poquito a poco Dándole a cada cosa Un poquito a este 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 Y relacionado con los estudios Si tú dejas una asignatura Se te olvida todo lo que has aprendido Y tienes que volver a aprenderlo desde el principio Con lo cual tardas más Y solo puedes estar Con un plato cada vez Mientras que el que tiene equilibrio Y va poquito a poco con cada cosa Puede mantener todos los platos a la vez Dando vuelta Es una metáfora